Are you ready? Déjate llevar por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo, nalgas pa'rriba Siente la sensación Everybody to the dance floor 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 Mientras se te pega, dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa'rriba y pa'bajo, ella le da Pide contacto a los llavias Si quieres rapido o slow No dejes pa'er el dembow Déjala que suelte cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saca, ella lo baila sola La descontrola Rampa pan, rampa pan pan Cuando el DJ le suena esta rora Siente que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Ma' darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye, no naciste